Sali ha nacido en otro mundo, donde la magia es muy normal La princesa Sali 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 Recorra el mundo con Meteoro y su fabuloso Mach 5 Autofonia, si mundo se caiga Lupin, Lupin, Lupin El rato más elegante que se puede imaginar Damas, cuateros, pistolas, rateros El aventurero no le temerá Darla, darla, darla Sola no kanata ni odoru kage Tomándote, tomándote Y el planeta está Cinco jóvenes campeones Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien Sola ni sobielu, kurogane no shiro La maldad y el terror, coño puede dominar Cadizia Internacional presenta Más ideas Nito, venga, bonito, chita, mamita Los amigos del bosque nos quieren también Son tantas las historias que suceden a este lugar Amé a la harina no nijiwa No temo kirei desu ne maya Yalade, nenya bepa, nenya marumana Tiene inquietud y el peligro siempre se encontrará Yalade, nenya marumana Tiene inquietud y eso ¡Poderoso! El alienaje 19.000 de vivici Quisiera poder volar por el cielo azul Esto es el gorrocoptero Quisiera poder volar por el cielo azul Esto es el gorrocoptero El gato cósmico te puede ayudar ¡Hola! ¿Cómo están amiguitos? ¡Muy bien! ¡Cantando la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ladrín! ¡Tremula en llamas! ¡Corta el aire muy peligro! ¡El que sabe la verdad! ¡El que sabe cómo fue el estado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser el perdedor El campeón El campeón Sigue adornando Con tu sonrisa Sigue brindando calor y ternura Cosmo Free Un chino a temadé Exploradores del espacio Entre planetas de sombra y de luz Ven a mí Que por mil años te amaré Ya está aquí ya llega Arale Aquí llega por fin Arale está aquí Saltando montañas Atravesando valles A nuestra ciudad llegó El ninja atori Por las montañas Saltando sin parar Un guerrero sin igual tiene a jugar Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Llegaron ya para triunfar, muchos goles van a anotar Supercampeones Supercampeones Ducambo, hotel, dragón, bobo, yo Se cae grito de milagres de fin Vamos con la fan, todos a la red A buscar con Aín, con la bola de dragón Vamos a buscar las esferas de dragón Es el pleco más estremecedor Sí, sí, ya, su lengua brinda Se dice ya Se dice ya, son jóvenes que lucharán Se dice ya Se dice ya, jóvenes guerreros Se dice ya Sus hijas van echándoles la mano Bándola volando sus cuatro bocetitas En 1863 esta triste historia sucedió La guerra le hizo abandonar Quieren intentar nuestro mundo conquistar Quieren, no sé qué va a pasar Samurai Warriors Juntos se enfrentan las fuerzas de ultramundo de la dinastía maligna Juntos se enfrentan las fuerzas de ultramundo de la dinastía maligna Todos tienen poderes ¡Sensei ya, me hagas su Hamburg Mike y yo! ¡Sensei ya, te veo que es poca la libertad! ¡Sensei ya, sabras conmigo que es la libertad! El amor siempre va a ser razón Y fue así que llegó a mi corazón Chala, hey chala, no importa lo que suceda siempre Que bien que ya están aquí, los Moomins llegan para ti Aquí están para todo el mundo, los Moomins ya están por llegar Don, wa do, na, tu, no, don, re, wa emondo, re, don, dorado como el sol, re, reluce el día de hoy Don, un don, un gran señor, re, un rey muy encantado No me vine, no me llaman, no me llaman, no me llaman No imaginé encontrarme contigo, de mis sueños yo te perdido Y así no puedo ser sincera, sin mis sueños de lo que pienso No te pican, solo aguajarte No puedo destrucción, el mundo puede ser una ruina Juega niño, el poder, nuestro genio Come on baby, 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 come on baby Son una mesa y te viste, me chatele, yo Come on baby, come on baby, el viento sabe muy mal Mira se trompa, se apela toda trompa Hey, Shinche, con él los problemas brotarán Say hey, Hey, Shinche, él rompe las reglas con afán Tantant, cokolo, hikarete che, son no ma Mauしい egao ni Se ven lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo Tu son, cristal dajes, planecire a mi corazon de caigadaro Es Pokémon, hazte consolo, es mi destino, mi misión Es Pokémon, tengo que atrasarlo, nuestro destino así es Pokémon Dotskiri, Dotskiri, Dondon, Mishiki, Nachikara, Dowa, Itadoshio ¿Ti qué pensarías si de repente tú pudieras más que hacérmelo? ¿De qué esto que haría si de repente pudieras mucho más que hacer? ¿Qué es lo que haría si de repente pudieras mucho más que hacer? ¿Qué es lo que haría si de repente pudieras mucho más que hacer? ¿Qué es lo que haría si de repente pudieras mucho más que hacer? Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar Me iris con libre, de pronto me transporté al país lejano de los monstruos Me transportaron a un raro país dominado por amor y suos Tokiwoko ataku, hurikawa bailarú anohi Muy largo puede ser, y cuando ese día llegue tal vez te asustes En él entenderás, que más allá del tiempo algo encontrarás ¡Sagashi Moro! ¡Sagashi Miyuku no Sao! ¡One Piece! Súbete a bordo, vámonos ya, lo vamos a encontrar ¡One Piece! ¡Sueña! ¡No pararás Rufi! ¡Sueña! ¡No pararás solo! ¡Sueña! ¡No pararás Navi! ¡Sueña! 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 ¡No pararás! ¡Sueña! ¡Sueña! Si deseas algo, con todas tus fuerzas y el corazón Si algo deseas, con todo tu perico en el corazón ¡Sueña! 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 Hace mucho tiempo, recién construidas las pirámides, los faraones egipcios practicaban un juego de enorme y terrible poder. Los reyes egipcios jugaban un juego de un gran y terrible poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se pierda el próximo episodio de MASSINGER, el defensor de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!